No olvide cancelar de inmediato el trámite de traslado de la doctora Martínez, por favor. ¿Entonces ella se va a quedar con nosotros en el hospital? Eso parece, Amelia. Ay, pues no sabe qué gusto me da, doctor. No solamente porque es buen médico, sino porque ahora comprendo lo que ella significa para usted. Gracias, Amelia. Solo espero que le haya quedado claro a todos los que laboran en este hospital lo absurdo de sus comentarios malintencionados. Pues sí. Ella... La doctora Martínez debió ser la doctora de la Vega. No sería si yo hubiera sido un hombre responsable. Si me hubiera casado con su madre o por lo menos la hubiera reconocido como mi hija. No estaba obligado a aclarar nada públicamente, doctor de la Vega. Y tampoco se lo pedí. No quise dar lugar a más comentarios equívocos sobre la relación que nos une, Rafaela. Necesitaba limpiar tu nombre. No me avergüenzo, Amelia. Estoy orgulloso de mi hija y... Quise que todo el mundo lo supiera. Gracias por haber vuelto. No me decías que me complacieras, pero... Me siento... Muy feliz... De que lo hayas hecho. ¿Qué derecho podía ir para mi hija, mamá? Él que después de engañarte y dejarte embarazada, le pareció fácil olvidarse de ti. Hasta se atrevió a decirme que se sentía orgulloso de mí, de mis logros. Como si a él le hubiera costado algo. Yo no nací a una pobre sirvienta, hija. Y veía a Rafael siempre vestido, con su bata blanca, tan alto, tan guapo. Estaba enamorada de él. Y por primera vez me entregué a un hombre. Con permiso. Sí. Señora, ¿usted pidió un taxi? Sí, dile que en un momento abajo. Pero si ahí está parado su coche... ¿A ti qué te importa cómo me vaya? Vas a arrepentirte de haberme desafiado, Rafael. Ya veremos si no terminas por alejar a esa ilegítima de tu vida. Ándale, Marchanta, pues hágame una rebajita. Es que la verdad no puedo, Marchantita. Capaz es que usted casi casi quiere que le regale mi pasta y la verdad no puedo. Ándale, si no quiero todo el puesto. Nomás quiero un cantito para empezar mi negocio. No, Marchantita, pues vaya y pregunte en otro lado, va a ver que todos tenemos el mismo precio. Ay, ¿cómo se hace del rogar? Mire, ni usted ni yo, ya que me dan 100 pesos. Bueno, está bien, pero nada más le voy a hacer la rebaja que va a hacer en la salsa botanera y la pasta. ¿Qué pasta va a llevar? Pues esta, mi hija. ¿Ah, qué? ¿Ya está? Tírrenmela bien, por favor. ¿Qué hubo, Belén? ¿Qué hace aquí? Váyase, mi mamá no está y yo estoy haciendo la tarea de la escuela. ¿La escuela? Vas a perder el tiempo en eso, con lo bonito que cantas y... pues con lo que le gustas al público. No seas tontita. Váyase, tengo que terminar la tarea. Tú estabas decidida a chambear, ¿no? A ganar billete. Con esto, mira, te alcanza para irte de aquí. Después te voy a dar más. Esto es nomás, pues, para que te compres las cositas que te gustan. Ándale. Recoge tus cositas y, pues, te vienes conmigo de una vez, ¿no? Ándale. Ya no eres ninguna niñita. Debes hacer lo que se te pegue la gana. Y realízate como artista. Ándale. Hola. ¿Él también es de la familia? No, 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 no. Mire, váyase y ya no me molesté más. Está bueno. Tomás piensa lo que te dije, ¿eh? Te espero al ratito, Belencita, ¿sí? Señorita, un placer, de verdad. Me he hecho gusto. Encantado. ¿Y él quién es? ¿Por qué estabas nerviosa? ¿A dónde quiere que vayas? Nunca me imaginé que el doctor de la Vega fuera tu papá. Bueno, afortunadamente ahora sí se van a poder acabar los chismes sobre ustedes. Pues sí. Aunque nunca fue mi intención que se hiciera pública la relación que nos une. Nunca he necesitado de él y no lo haré ahora. Nosotros queda más que claro a todos. Bueno, la Tachéva lo reconoció en frente de todos. Me pidió perdón por sus ofensas. Pero me duele darme cuenta que él es incapaz de valorarme por él como mujer, por él mismo, sin necesidad que le dijeran que el director era... ¿Quién es? No, no. ¿Tú quieres a José María? ¿Y de qué me sirve quererlo? No soy correspondida de la misma manera. Y además, las dos sabemos que él está viviendo con Eliana sin importarle el dolor que puede causarle a los demás. Y no solo lo digo por mí, sino también por el marido de él. Doctor José María Báez, favor de pasar a Melisina y León. Ay, ya te dije que no hagas caso de lo que dijo ese señor. Me tengo que ir a la serie. Y más vale que te vayas porque mi mamá no está. Ni Rafaela ni nadie. ¿Y a dónde fue tu mamá? A la Mercedes. Bueno, si no te importa, la voy a esperar. Igual no tengo nada que hacer, ni a dónde ir. Como quieras. Adiós. Bye. 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 No hay nadie en la casa. No me digas. ¿Y quién eres tú, chula? ¿Qué haces aquí, tan solita? No hay nadie en la casa. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué haces aquí? No hay nadie. Marl, la puerta, la puerta y, amor, la puerta y, como padre. Muy bien. Y ahí es donde hará las lotes. Ya veremos en qué posibilidad vives, Rafaela Martínez. Aquí está su cambio. Aquí tiene medio kilo de vallo, dos cebollas y el mecate. Gracias. Hasta luego. Buenas, señorito. ¿En qué le puedo servir? Parece que se me bajó un poco la presión. Deme un refresco de cualquiera, ¿sí, por favor? No me diga. Ahorita se lo traigo, no me tardo. Aquí tiene. Tal vez debería consultar a un médico. ¿Sabes si hay algún médico por aquí? Claro. Y una muy buena, la doctora Rafaela Martínez. No más que trabaja en la ciudad, en un hospital de primera. No me diga. ¿Y vive por aquí cerca? Miren, justo ahí va la mamá, esta es la doctora, doña Karina. Si quiere, ahorita se la llamo. No, 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 no la moleste. Parece que ya se me está pasando el marido. Bueno, con permiso. Así que es la vulgar limpiadora de pisos. ¿Cómo puedo Rafael revolcarse con esa mujer? Pues estás muy chula, muy pollita. Se ve que es la primera vez que vienes, porque me acordaría de ti. No, he venido dos veces, pero pues usted no estaba. Soy Alicia de la Vega, hermana de Rafael. Hermana de... Mira, mamás. Pues estoy a tus órdenes en lo que se te antoje. Soy Braulio, el marido de caridad. ¿Usted es el papá de todos los hijos? ¿Cómo el papá? ¿Qué pasó? ¿No ves el porte? Soy un gallo muy tierno para tener tanta cría. Tienes una carita muy bonita. Véngase a lavar las manos, mi hijo. ¿Qué haces aquí, Braulio? Deberías andar champeando. ¿Qué quieres? No me siento bien. Claro, con los guarapetas que te pones. Ay, mi hijita, ¿y tú aquí otra vez? Sí, es que cuando vine, pues estaba Belén con un señor y luego se fue a ir. Regresó su esposo y me quedé platicando con él. Con permiso. ¿Y estos billetes? Son míos. No, ¿qué van a ser tuyos? Si esto es mucho dinero. Quizás siendo el señor que estaba con Belén. Pues, ¿de qué señora hablas, tío? La verdad no lo conozco, pero pues cuando llegué, pues estaba ahí. ¿Qué hombre vino a ver a mi hija, Braulio? ¿O aquí estabas en la casa? ¿Y yo qué voy a saber? No haces al faltado que le tuviera yo cuidando las faldas a esa chamaca. ¿Va? No me sorgaría. Al mal no vengas a falsidiarme, ¿eh? ¡Va, me tienes harto! ¡Va! ¡Va! ¿Y ustedes qué me ven? Ven para otro lado. Sáquense. Sáquense de aquí. ¿Qué vulgaridad, mi hombre? ¿Qué invicia de lugar? ¡Qué horror! Sacarles de mi vida será más fácil de lo que yo esperaba. Ya lo verás, Rafael. Solo quería decirte que no me iré del hospital, Víctor. La verdad, no esperaba que el doctor de la Vega me reconociera como hija y mucho menos en la forma como lo hizo. La verdad, no sé ni cómo me siento. Por un lado, me alegra quedarme y por el otro, me duele confirmar que no debo confiar en el doctor Valls. lo mejor será poner distancia entre nosotros. No voy a permitir que me lastime. Y no es lo que pretendo, doctora Martínez. ¿Qué hace usted aquí? La verdad es que no fue mi intención escucharla. No me agrada saber que eso piensa de mí. No debería extrañarle. Me ha dado suficientes motivos para que desconfíe de usted. Sí, no lo niego, pero yo creo que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Entonces aplíquelo a su vida, doctor Valls. El marido de Iriana también cree que merece una segunda oportunidad para recuperar a su mujer. Pero claro, eso es algo que no le va a conceder. ¿Y qué le dijo doña Caridad? Ah, no, ya no hablé con ella. Solo di una vuelta y quizá en otra ocasión. Pensé que andaba de paseo aquí en Totolinga. Sí, bueno, ando viendo si compro un terreno por aquí para construir una casa de cambio. Pero no lo sé todavía. Déjale. Dame una fría. Dame una fría para curarme la cruda que siento que me está callo la cabeza. Aquí la ceñita anda buscando un doctor, pero le digo que la doctora Felita a estas horas está en el hospital. Pues que la busque allá. Ahora, que por una chela bien fría hasta yo la llevo. Que igual si entra. Gracias por todo. Que le vaya bien, señora. Que le haga tarde. No hay nada que ella pueda hacer, Ernesto. Esa publicación fue un golpe bajo que tu mujer no esperaba. No está de más que tengas cuidado, Rafael. Qué ironía, Ernesto. Jamás pensé que Rafael me diera la fuerza para hacer esta declaración y sentirme tan orgulloso de la hija que abandoné. Desgraciadamente, esa es una satisfacción que Alicia jamás podrá darme.